Y precisamente sobre este fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya sobre el caso del río Sirala, un litigio que duró seis años, conversamos con Paulina Astroza. Vamos a revisar parte de esa conversación. Llama la atención la lectura de este fallo por parte de la Corte Internacional de Justicia de la Haya, que se indica que el uso es equitativo y razonable por parte de ambos países. Se declara por parte de la Corte que en algún momento hubo coincidencia entre los argumentos y esto da a entender que en cierto momento de este litigio que duró seis años, hubo coincidencia, hubo un cambio de argumento por parte de la postura boliviana, ¿no? Hay dos cosas ahí. Uno, lo que establece el derecho internacional fluvial, que es consuetudinario, es decir, que se basa en la costumbre, y que establece que cuando un curso de agua traspasa naturalmente la frontera de dos países, dos o más países, cada uno de estos estados tiene derecho al uso razonable y equitativo de esas aguas. Por lo tanto, eso lo dice el derecho internacional. Entonces, tanto Bolivia, en la parte donde el río pasa, que son cuatro kilómetros, tiene el derecho al uso equitativo de las aguas en ese lugar, y los seis kilómetros que le corresponden a Chile también tienen este uso razonable y equitativo. Lo que pasa es que Bolivia hasta 1999 nunca había cuestionado el carácter internacional del Silala, y es a partir de esa fecha en adelante donde empiezan a sostener que es un río nacional, cuyo cauce fue desviado por Chile a través de esta canalización, y que, por lo tanto, esto significaba que nosotros incluso, como tú lo señalabas, el expresidente Morales en algún momento dijo que le estábamos robando las aguas. Entonces, el año 2016, una vez para la celebración del Día del Mar, el expresidente Morales dice, voy a nombrar una comisión para que estudie, junte los antecedentes, y vamos a demandar a Chile ante la Corte Internacional de Justicia para que la Corte declare que el Silala es un río de carácter nacional, y por lo tanto bajo soberanía solamente de Bolivia. Dice, pero no vamos a presentar esta demanda antes de dos años. ¿Qué es lo que hace Chile? Chile ya estaba preparado, había buscado el antecedente, y evidentemente teníamos bastante certeza respecto a este carácter internacional que demandamos. Entonces, lo que ha ocurrido es que durante todo el juicio, Bolivia fue cambiando. Lo primero que hace Bolivia en la contramemoria, es decir, cuando contesta la demanda de Chile, la memoria, ya reconoce que el Silala es un curso de agua de carácter internacional, que era lo que Chile estaba demandando. Era uno de los aspectos que Chile buscaba, de los que Chile buscaba pronunciamiento por parte de la Corte. Era el principal, porque la demanda de Chile, que se presenta a través de una solicitud, demanda, tiene distintos nombres, lo que hace Chile es pedir cinco cosas. Pero la principal es la primera, y el resto son consecuencias de ella. Le pide a la Corte que declare que el sistema hídrico del Silala, porque incluso para Chile es más que pura agua, es un sistema, el sistema hídrico que incluye las aguas superficiales, como la agua subterránea, y todo lo que se va acumulando a través de otras vertientes a este caudal, dice que declare que es un curso de agua internacional, es decir, que traspasa la frontera naturalmente, no por intervención humana, y que por lo tanto debe regirse por el derecho internacional constitucionario, basado en la costumbre. ¿Y qué dice la costumbre? Que en estos casos los estados ribereños tienen derecho al uso razonable y equitativo de esto. Y además Chile, le dice a la Corte, declare que Chile tiene derecho al uso razonable y equitativo de este curso de agua internacional, en su territorio por supuesto, y además que declare que lo que ha utilizado Chile hasta el momento ha sido un uso razonable y equitativo, porque en un momento Bolivia incluso dijo que nos iban a demandar por una indemnización como deuda histórica, por todo lo que Chile había usado, estas aguas supuestamente malavidas, y que nosotros teníamos que pagar una indemnización enorme que la habían calculado. Entonces, eso es lo que pide Chile. Además de otras cosas como que se declare que Bolivia no había cumplido con la obligación de informar ni consulta respecto a ciertos proyectos que Bolivia había intentado hacer en la parte del río. Y en la contrademanda, lo que Bolivia hace además, aparte de reconocer este carácter internacional del río, que era justamente lo que decíamos, es que señala que las aguas, ellos distinguieron las aguas, dijeron que por una parte existen las aguas naturales, que reconocemos que pasan a Chile, Chile tiene derecho a usarlas, pero además hay unas aguas que son mejoradas artificialmente por la canalización. Y respecto a esas aguas, dice Bolivia, Bolivia tiene soberanía, por lo tanto, Chile si las usa, tiene que pagar una compensación. Y la corte no le encontró razón, dijo, esto es un curso único, nada de esta clasificación, Chile tiene derecho a usar todo lo que significa estas aguas que traspasan a su territorio. Ahora, para entender bien cómo se construye esta demanda, cómo se llega finalmente a esta demanda presentada bajo la gestión de la expresidenta Michelle Bachelet y también de la mano de la gestión del exministro Heraldo Muñoz, ex canciller también, Chile no busca, esto no era una demanda que buscaba soberanía, sino que lo que buscaba es certeza jurídica sobre cómo es finalmente el curso del río Silala. Para entender un poco, si es que nos puedes explicar, Paulina, ¿cuál sería la diferencia, por ejemplo, con litigios anteriores que ha tenido nuestro país con Bolivia y con Perú también? A ver, en el caso de Perú era un diferendo marítimo en el cual lo que se sostenía por parte de Chile era que habíamos establecido con Perú el límite marítimo entre ambas partes y nosotros decíamos que era el paralelo geográfico que partía la intersección del hito número uno hasta las 200 millas marinas. Por lo tanto, lo que nosotros estábamos planteando en ese litigio era justamente de delimitación marítima. ¿Por qué? Porque la delimitación terrestre está establecida en el tratado de 1929 y se establece en la concordia. En el segundo litigio en el cual nos demanda Bolivia nos demanda por la obligación de negociar un acceso al océano pacífico. No era una demanda como se dijo siempre y se sostenía por los medios o por políticos o por algunas personas que era una demanda territorial por soberanía territorial. No era eso. Lo que era era lo que pedía Olivia era que declarara que Chile tenía la obligación de sentarse a negociar una salida soberana al océano pacífico. Y como sabemos en el primer caso la corte le encontró la razón a Chile por 15 votos contra 1 en el paralelo geográfico que era el límite marítimo por 15 votos contra 1 que pasaba por la intersección delito número 1 y donde no hubo mayoría fue en las 200 millas. La mayoría llegó hasta las 80 millas y luego de las 80 millas estableció la regla que establece el derecho internacional del mar que es la línea de la equidistancia. En el segundo caso nos dio totalmente la razón. O sea punto por punto le dijo a Bolivia que no había en ninguno de los fundamentos que había presentado Chile se había obligado a negociar una salida al océano pacífico. Y hoy día lo que hace la corte es decir tanto Bolivia se ha allanado a lo que Chile ha sostenido en su demanda en su memoria que finalmente no hay controversia. Dice las partes están de acuerdo. A varios puntos incluso en los que no se pronuncia. O sea la corte no se pronuncia de hecho la corte dice finalmente lo que a la corte le corresponde es que cuando hay una controversia es decir hay un objeto controvertido entre las partes ahí a la corte le corresponde pronunciarse. En cambio dice Bolivia finalmente durante todo el transcurso del juicio fue cambiando tanto de opinión que en el fondo se allanó a todo lo que decía Chile. Entonces dice finalmente hay acuerdo en el punto uno Bolivia dice que es un curso de agua internacional hay acuerdo en el punto dos le reconoce a Chile el derecho al uso equitativo y razonable de las aguas en el territorio chileno en el punto tres también hay acuerdo porque Bolivia reconoce que el uso que ha hecho Chile hasta ahora ha sido razonable y equitativo por lo tanto la corte dice no hay objeto no hay controversia por lo tanto yo no tengo que pronunciarme las partes ya llegaron a este acuerdo por eso que debemos entender las críticas que hay en el interior de Bolivia porque en el fondo cambiaron y terminaron diciendo todo lo que Chile decía desde el primer momento y ahora Paulina antes de que se nos vaya el tiempo en el 2019 hubo una posibilidad de que se llegara eventualmente a un acuerdo porque Bolivia mantuvo su litigio pudiendo teniendo esta opción de llegar a un acuerdo considerando que ya se habían acercado de cierta forma a los argumentos de Chile ya habían reconocido de cierta forma que esto era un curso de agua internacional y dándole la razón en ciertos puntos a Chile ¿por qué finalmente se mantiene este litigio ese año? ¿por qué se mantiene esta estrategia boliviana? Mira hubo dos oportunidades las cuales Chile dándose cuenta que en realidad estaba concediendo todo Bolivia y que entraba en contradicciones y que no estaba dando la razón hubo dos momentos en que Chile trató de acortar este juicio porque mal que mal es caro la primera oportunidad fue cuando le dice a la corte es obligatorio en la parte escrita que haya una demanda una memoria y una contramemoria no es obligatorio que haya una réplica y una dúplica entonces Chile le dice corte no sigamos con la réplica y la dúplica vámonos directo a los alegatos o sea hagámosla más corta y la corte dice no hay réplica y dúplica y esto alargó el tiempo esa fue la primera oportunidad donde Chile dijo apuremos porque ya o sea han concedido demasiado y la segunda oportunidad la que tú señales el 2019 Chile decide enviarle una carta a Bolivia oficial diciéndole lleguemos a un arreglo extrajudicial terminemos con esto porque ustedes ya han reconocido casi todo lo que nosotros hemos dicho y le propone este acuerdo y Bolivia no contestó o sea no es que nos haya dicho que no sencillamente no contestó las razones habría que preguntársela al equipo boliviano puede haber razones políticas porque se utilizó mucho políticamente este juicio al interior de Bolivia y por otro lado puede ser que ellos seguían insistiendo en esto de las aguas superficiales que ellos tendrían soberanía y nosotros tendríamos que pagarle y que las aguas naturales bueno si las podíamos usar pero en definitiva la corte no les encontró la razón entonces la verdad el cuestionamiento de todo esto debiera hacérselo en Bolivia porque en Bolivia finalmente tanto tiempo tanto gasto para terminar encontrándonos la razón tal como Bolivia lo sostuvo hasta el año 1999 si antes Bolivia reconocía todo esto habría que preguntarle a los bolivianos y de hecho en Bolivia se está preguntando hay críticas muy fuertes a la gestión tanto de Evo Morales como de Carlos Mesa y justamente porque el fallo no obtuvieron nada del fallo por mucho que ellos digan si ganamos la verdad es que no se declara que es un curso de agua internacional ambos tenemos derecho a utilizar según el derecho internacional estas aguas claro y en ese sentido también llama harto la atención la respuesta que tiene ahí el canciller boliviano donde lo toma también como una victoria quizás este fallo de la corte internacional de justicia de la Haya Paulina Astroza se nos fue el tiempo agradecemos esta conversación aquí con Canal 24 Horas Televisión Nacional muchas gracias por habernos acompañado no gracias a ustedes por la invitación y un gusto como siempre igualmente no gracias a ustedes Gracias por ver el video.